Dejate de embromar con los Stones La música está en los libros de tu unión Julián y Celedonio que valen Sálvate de esa cómica canción que venden dibujadas las estrellas Descubrí esa emoción que te harás de la pecer Con su mística y par nuestro Carlos Gardel Es bien a la obsesión que te impide entender Que se puede vibrar con poesía y clave Arribate a bailar enlazados los dos En un tango sensual sea como del amor Arribate al vagón que hoy también como a ver El botón tenga en gallona y no enteras a querer Abrita cada hora tu soñar Borrar el microchip al corazón Tenés toda una vida por cantar Volver Naranjo en flor llevando león Arribate al acerrín sin esperar Una dosis fatal te haga chinchón Cachar sin y te he dejado de escuchar Lo más con el colaco y el varón Descubrí esa pasión que te harás de la pecer Con su mística y par nuestro Carlos Gardel Es bien a la obsesión que te impide entender Que se puede vibrar con poesía y clave Arribate a bailar enlazados los dos En un tango sensual sea como ganador Acoplate al vagón que hoy también como a ver El botón tenga en gallona y no enteras a querer Con su sínt под respetar